¿Qué es la medicina deportiva? La medicina deportiva, el nombre correcto sería medicina de la actividad física y deportiva. Es una de las especialidades más antiguas en la medicina y abarca varias áreas, básicamente dos rubros grandes. En la parte deportiva, lo que abarcamos es la evaluación del atleta sano, ver si para su deporte, su posición dentro del deporte, sus años de práctica en el deporte y su nivel de desempeño atlético se encuentra correcto su entrenamiento, su composición corporal, su nutrición y su estado de salud en general. Entonces, el primer rubro que abarca es mantener al atleta sano, evaluar su salud, sus capacidades físicas y ver si se está adaptando correctamente a su carga deportiva. Ese sería el primero. Lo que más se conoce es la rehabilitación de las lesiones deportivas. Una vez que el atleta se lesiona, hay que hacer el diagnóstico oportuno y el tratamiento y regresarlo al campo de fuego. Ese es un área que también abarca la medicina deportiva, pero hay una también bastante grande que se conoce poco, que es el uso de la actividad física como una herramienta para prevenir y o tratar enfermedades crónicas. Esto incluye el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes. Esta es la especialidad que usa la medicina como un medicamento, la dosifica de manera correcta para obtener el efecto benéfico en la prevención o en el tratamiento de estas enfermedades. De manera que si una persona con una enfermedad crónica necesita hacer un ejercicio como parte de su tratamiento, esta es la especialidad que tiene que acudir para que se le dosifique correctamente, no se le ponga el riesgo y obtenga el efecto benéfico que necesita. Entonces básicamente eso es lo que se encarga la medicina de la actividad física y deportiva. Gracias por ver el video.